¡Hey, profe, profe! ¿Y todo eso de alternancia? ¿Y qué va a pasar si dos de 38 estudiantes quieren ir y el resto no? ¡Ay! ¡Me hierve! ¡Hola, Clark Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Espero que todos estén muy bien. Esta es la lección en donde empezamos a definir las realidades de nuestros elementos en alternancia. Clark me dice, ¿qué pasa si de 38 estudiantes, dos van al colegio? Van a la universidad. La realidad de nuestras clases en alternancia es la siguiente. Nosotros habíamos dicho que en el mejor de los casos tendríamos que dividir el salón en dos. Si tenemos 38 estudiantes, vamos a hacerlo con 38 estudiantes, lo ideal sería que en un grupo quedaran 20 y en el otro 18. Si pudiéramos 19 y 19 sería maravilloso. Estos 20 podrían estar en casa y estos 20 podrían estar en la institución. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, si no pasa esto, es por varias cosas. La primera, el aforo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de clases en alternancia, estamos hablando de un salón de clase. Aquí está la pizarra. En el que yo, según los metros cuadrados que tenga, tengo un aforo. El aforo es la cantidad de estudiantes o de personas que me dejan meter allí, en ese rectangulito. Entonces, el aforo de este salón puede ser, no sé, de 8, puede ser de 10, puede ser de 20 personas. Ya si es muy grande puede ser mayor, pero el más que he visto es de 15. Sí, hay unas tablas que ellos utilizan allá en cada una de las instituciones de salud de tus departamentos, de tus municipios, de tus países. Vas a encontrar que cada salón o sala tiene un aforo. Entonces, una de las cosas sería que te digan, no, el aula donde vas a trabajar es muy pequeña y el aforo es de 8 personas. Entonces, ya de entrada descuadran el número. Ya vamos a tener que tener 30 en la casa y 8 en el instituto. Pero la segunda, que es la más probable y en la que ya nos estamos enfrentando hoy, en muchos países se empezó, en Colombia se empezó, es la siguiente. Resulta que los papás y las mamás deben dar el aprobado, el aprobado, para que los niños vayan. Lo voy a pasar acá para que lo veas mejor. El niño debe tener algo que se llama un consentimiento. Y cuando hablo de niño, estoy hablando inclusive de universitarios. Consentimiento. Y el consentimiento debe ir firmado por los papitos, por las mamitas. El consentimiento dice que ellos, los papás, nosotros, quienes tenemos hijos, sí queremos enviarlo al colegio, a la universidad. ¿Cierto? Que depende del consentimiento, si ellos van o no. Y te hacen una encuesta, a ti como papá, para mirar si sí los quieres enviar o no los quieres enviar al colegio. Ahí, muchos papás los pueden enviar. ¿Cuáles son las razones para firmar el consentimiento? Cuando yo digo sí al consentimiento, es cuando yo estoy diciendo, ok, yo trabajo también como papá y de pronto no quiero dejarlo en la casa, no tengo quien me lo cuide. Recuerden que los colegios han sido las guarderías más grandes del mundo desde siempre. La segunda, mi hijo es hijo único, está aquí, está aburrido, no sé, tengo que mandarlo. Entonces, lo que decíamos en la lección anterior, trabajo social. Y la tercera, es despegarlo un poquito de los dispositivos. Hoy, estaba con una empresaria trabajando en eso, está trabajando fuerte en separar a los chicos de los dispositivos. ¿Por qué? Porque estamos como zombies, estamos allá en el teléfono todo el día. Entonces, el papito o la mamita dice, sí, yo lo quiero mandar. Fuera de muchas otras cosas. Otros, por el contrario, van a decir, no, yo no lo mando. ¿Por qué? Primero, por salud. No quiero que mi hijo vaya a tener ningún problema y mucho menos que venga con vectores de alguna enfermedad acá. ¿Cierto? El segundo, por comodidad, muchos papitos y mamitas ya nos acomodamos a tener a nuestros hijos allí. Ya tienen inclusive su mini oficina dentro de la casa. Y entre muchas otras cosas, pues a los papás nos gusta verlos ahí. ¿Cierto? Y la tercera, que quizá es una de las más grandes, es por dinero. Este último año, yo creo que ustedes hicieron las cuentas también en sus casas ya. El gasto en insumos, tanto de ropa, transporte, movilidad, alimentación, en cafeterías y demás, se ha reducido. Muy triste por las personas de las cafeterías, de las bucetas, de los taxis, de los buses y demás. Pero, en realidad, muchas personas se dan cuenta que desde el lavado de las prendas en adelante, por el uso del uniforme, ya esto está cambiando. Entonces van a decir, sí o no, no lo sé. ¿Cuál es esa realidad entonces para ti? Que dos de 38, tres de 38, cinco de 38 estudiantes te digan que no van. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Entonces tienes dos alternativas. Y lo quiero dejar acá claro. Y con eso cerramos esta lección. La primera. Debes entender a los que están diciendo que sí van. Entonces tienes dos opciones. Entonces, una, o buscas que los que sí van sean más para tratar de buscar una cercanía a estos números. O dos, y ojo con esto, no quiero que se equivoque cuando lo vaya a hacer. Busca que las personas que dijeron no se pasen para acá. O que las que dijeron sí se pasen para acá. Hay que persuadir a los papás. ¿Por qué? Porque en últimas, ellos no están entendiendo, al igual que muchos de nosotros, lo que nos está presentando hoy la sociedad. Hay que decirle a los papás, papitos, ojo, porque mire lo que está pasando. Yo velo por 38 estudiantes en mi aula de clase. De los cuales, si fuéramos uniformes, pues tuviéramos una cercanía a esto. Si no, yo le quiero con todo el cariño del mundo recibir sus dos niños, pero mi realidad es esta. Y empiece a hablar con ellos. Se van a molestar. Y se van a molestar muchísimo. Porque, desafortunadamente, nosotros somos una cosa de profesores y otra cosa de padres de familia. Cuando se meten con nuestros hijos, atacamos como fieras con las patas y las uñas afuera. Y eso está muy bien. ¿Sí? Entonces, el primer elemento de los dos que tienes que hacer se llama persuasión. ¿Listo? ¿Cómo estás diciéndole a los que dijeron que no, que por favor digan que sí para balancear el grupo? O a los que dijeron que sí, que fueron muy poquiticos, que digan que no para mirar si puedo quedarme haciendo clases remotas. Si en tu institución lo permiten, lo ideal, en este caso, sería que el menor número sea el que tienda hacia abajo. Entonces, que de los dos, estos dos puedan persuadirse y decirle a los papás, vamos a buscar un modelo en el que su hijo venga al menos una vez a la quincena, cada 15 días. Pero, por favor, ayúdenos para poder seguir haciendo clases remotas. Él puede decir que no. Que no, porque no tiene computador, porque no tiene internet, porque muchas cosas. Se presenta la segunda alternativa. Y ponle mucho cuidado. Voy a borrar el tablero y quiero que lo mires muy bien. ¿Listo? Dos de 38 ya dijeron que sí. Sus papás dijeron que no, que no tienen con quién dejarlos, que ellos necesitan que estén allí. La primera alternativa de las dos era persuadirlos. Recuérdalo. Persuadir. Pero no peques de persuadir obligando. Habla con claridad, con sinceridad. Aquí no es que yo no quiera trabajar. Yo, como profesor, quiero trabajar y quiero hacerlo de la mejor forma. Pero quiero balancear precisamente el peso de la balanza. Y la segunda, entonces, se divide en dos puntos. La primera, trabajar si tienes internet en una clase en alternancia en vivo como las que te hemos enseñado a hacer acá. ¿Cierto? Si sí tienes internet, la alternas. Te vas a hacer, te vas a hacer una clase como la que te hemos dicho, en la que vas a tener a los dos estudiantes acá al frente, la cámara, y vas a trabajar. ¿Dónde están? Entonces, aquí están los dos. Aquí vas a tener un pizarrón o pizarra o tablero. Aquí van a estar los dos niños separadísimos. Y aquí en la mitad vas a colocar la cámara. Aquí vas a estar tú. Y la cámara va a enfocar. La cámara va a tener a los 20 de la casa. O a los... No, mentiras. En este caso, son 36 en la casa. Y a los dos de aquí, para los 38. Vas a tratar de hacerla, te vas a sentir cómodo, vas a mirar si sí la pudiste hacer. Y si te sientes cómodo, trabajas súper bien. Así. La segunda, que es quizá la más viable, según lo que estoy viendo, es o que no tengas internet o que no te sientas cómodo haciendo la clase en alternancia. Y ahí vas a tener que jugar con tu cronograma. En cualquiera de las opciones que elijas, el trabajo va a ser un poquito más, pero lo vamos a aceptar. Con gallardía. Si sí hay internet y puedes hacer alternancia y te sientes cómodo, sigue así. Adelante, que aquí te vamos a apoyar. Pero si no hay internet, o si no te sientes cómodo haciéndola, vas a tener que hacer planeación. Y la planeación va a hacer de la siguiente manera. Horario 1 para los dos niños que están acá. Y horario 2 para los 36 niños que están en casa. ¿Cómo así, Luis Fernando? Bájemele un poquito. ¿Cómo así? ¿Hay que trabajar doble? Sí. Sí. Sí, vamos a trabajar. Hay que hablar con estos dos un momento en el aula. Los horarios ya no se están manejando tal cual. Como se manejaban hace un tiempo, probablemente en tu institución, ya no se hagan las 5, las 6 horas de toda la jornada de la mañana o de toda la jornada de la tarde. Entonces, vas a aprovechar un espacio y vas a dividir en dos un hueco de la tarde o un horario de la tarde. Si los niños, estos tenían clase en general de 4 a 7 de la tarde, de 4 a 7 de la noche, les vas a decir que está muy bien. Puedes tratar de que ellos se conecten, no sé, de 5 a 7 o de 4 y 45 a 7. Y estos van a trabajar, como está casi personalizado, 45 minutos contigo. El problema es que entre este y este no puede estar tan pegada la hora porque si no hay internet en tu institución, tienes que ir corriendo a tu casa a conectarte y a iniciar esta llamada. ¿Qué recomiendo yo? Que cambien los días. Horario 1 sea los lunes, horario 2 sean los martes. Es decir, que los dos niños están en el mismo salón con los otros compañeros, pero se van a ver contigo un día diferente a cuando se ven los otros contigo. Es una clase de bimodalidad, pero extraña. No es que dividas el grupo en dos, como lo decíamos en la lección anterior, sino lo divides en dos, pero para poder entregar el mensaje. El mensaje a ellos les llega el lunes y a este otro grupo les llega el lunes a la otra jornada o el martes. Va a ser complejo, muy complejo, pero hay que satisfacer a estos niños y a sus papás y hay que seguir contando con estos. Y en tu institución te van a decir que tu obligación es ir. Pues tenemos que ir, tendremos que hacerlo. Esas son las dos alternativas. ¿Por cuál opto yo? Intentemos hacer alternancia, pero sé que va a haber mucho problema de internet, muchísimo. Y al haber mucho problema de internet, vamos a tener que jugar a dos bandas. Es muy probable, inclusive, que en el horario 2 puedas dejar una grabación y ya no haces todas las clases que hacías habitualmente. Puede ser. Piénsalo, estructúralo. Esto es Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Estamos muy felices de que podamos avanzar. Pero fíjate hasta dónde vamos ahora. Falta todavía las siguientes lecciones. Son el uso, el manejo del internet, cómo funciona el audio, las condiciones de bioseguridad y otras muchas aquí en nuestro curso. Si no te has suscrito a nuestro taller privado y gratuito que vamos a tener la semana entrante, hazlo, por favor. Hazlo porque no lo vamos a transmitir para todo el mundo. Va a ser privado y gratuito con los profes que se coloquen allí en el vínculo que te dejo en la descripción. Te espero allí y ojalá la realidad tuya pinte mejor que esta. Pero si es esta, bien, ya sabemos cómo trabajar. Somos Cerebrote.